¡A la hora de la cocina con Didier Vergacini! Didier Vergacini, el auténtico cocinero francés. De mucho gusto. Vamos para arriba, vamos para arriba. A todos los cocineros de Chile. Se olvidó los cocineros. A todos los cocineros de Chile. www.huachaca.cl A toda la gente que está en el centro, en distintos lugares de Chile. Un cibercafé. Solo un cibercafé y su voto. Métase dos segundos, vote ahí en cualquier cibercafé del punto más al sur al punto más al norte de nuestro país. Y si no tiene usted computador en la casa, si no tiene cibercafé, que vaya a la casa de un primo, aprovecha de verse la familia, le pide el computador prestado y además también tenemos un nuevo voto para el próximo rey con pipa. Se lo dice la reina Huachaca con un 67%. La más grande. Pero vamos para arriba, vamos con pipa, vamos que se puede. Vamos, chileno de corazón. ¡Vamos! Oye, oye. Vengan, chiquilla, vengan. Con todos los chiquillos, oye. Vamos, vamos, vamos. Vengan con papá. Con gourmet. Con gourmet. ¡Qué rico! Vamos, que seas con gourmet. Se trae una amiga para la cocina. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, ya vamos a hacer un zapallo relleno. ¡Qué rico! Con cúrcuma, una línea bien especial, bien rico, muy parecida al curry. Le voy a enseñar cómo se hace. Es muy rico, muy sencilla, gracias a gourmet. Vamos a ver el zapallo relleno, vamos a ver la receta, Marcelo. Esta es la receta del pimentón y zapallo italiano relleno a la cúrcuma gourmet de Didier Beraccini. Los ingredientes, cuatro pimentones, dos zapallos italianos, 500 gramos de carne molida, una cebolla, cúrcuma gourmet, por supuesto, media taza de crema fresca, queso, además, para la salsa bachemel, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina, dos tazas de leche y nuez moscada gourmet. Muchas gracias, Marcelo. Ya, bienvenido a la cocina. Bien, bien, bien. Esa es la gente que hay en la más gente que hay en la cocina. No, 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 no es de esa campaña. Aquí vota por el rey. Pero tú en campaña, en campaña. Y yo me he carcallado para no interrumpir a Didier. Muchas gracias. Y yo me lo juego contigo. Gracias a mí. Para ti. Oye, vamos, entonces, pátalo. Tenemos los zapallos. A ver, primero yo que se hace con pimiento, porque hay una variedad de pimentón rojo, amarillo, son muy bonitos, ¿ya? Y un zapalló. El zapallo, la pimentón hay que abrirlo, así, se abre, se le saca la semilla que hay adentro, aquí es el zapallo, con una cuchara también, vamos a sacar, pero esto no lo vamos a botar, esto lo vamos a recuperar y lo vamos a cocinar después con la carne, nada se pierde con Didier, ya. Arréguete con esta buena. Es simpático este dañito, ¿eh? No, este rato es muy simpático. Entonces, ahí tenemos nuestro zapallo, y aparte tengo un poquito de aceite, y ahí yo tengo la carne bolita, que ya obviamente la adelanté con la rellena del zapallo. Ah, lo apuntaste, el inteligente tu Didier. Todo eso. Entonces, vamos a mezclar a cocinar todo esto, y una vez que está cocina, ya tengo una cebolla que también yo la cocine un poquito antes. Entonces, hasta que se ponga así, y vamos a mezclar todo esto, ya, vamos a rellenar todo esto. Ahora, este relleno me va a decir, ah, pero este relleno yo lo conozco, toda costumbre de hacer, siempre lo hago, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. ¿Qué le vamos a poner? Primero, gracias a la gourmet, ya, vamos a notar la diferencia. Vamos a poner la cúrcuma. Cúrcuma. En una línea que viene de la India, se usa mucho el curry, por ejemplo, recuerdo mucho el curry, pero es diferente. Entonces, la cúrcuma, bastante cúrcuma, no pica, al niño nomás, o sea, da sabor. Ya, voy a poner cúrcuma, sal, ya, la pimiento en grano de gourmet, ya, y vamos a mezclar todo esto. A eso, ¿qué voy a hacer ahora? Le voy a agregar un poquito de crema, ya, no mucho, un poquito nomás, así. La verdad es que es un relleno, bueno, bien diferente. ¡Ay, qué rico! Y aparte, ahí tengo, adelanté una salsa bechamel. Ah, también. Sí, ¿qué pasó? Ahora ya le hicimos la bechamel, la salsa blanca, la salsa roja. Bechamel con leche, salsa blanca con caldito. Exactamente, en todo este caso, mantequilla, harina, mantequilla, harina, y un poquito de leche, y dejamos cosas lentes, a fuego lento, hasta que pone espeso. A eso le voy a agregar, siempre, a mí me gusta agregar a la bechamel, la nueve de moscada gourmet. Ya, le da un toquecito de sabor, que se mezcla muy bien con la cúrcuma. Mezclamos todo eso. Ya, un poco de color. Ya, ahí está, a punto de textura, y eso lo vamos a agregar también con nuestra carne. Y eso lo vamos a cocinar así, tal vez. Vamos a mezclar todo junto. Ahora. Ya, ahí si quiere, me acerco el plato que ya tengo preparado. Me entra tanto, yo puse mi horno a 180 grados, para preparar la cocción. Siempre, al horno hay que ponerlo en un cajillo, ¿ya? ¿De acuerdo? Perfecto. Ya, y eso, ahí, mira, está lista nuestra mezcla. Miren, si se puede tener un poco amarilla. Igual hay que reducirlo un poquito, ¿no? Un poquito, para que se pone un poquito más espeso, ¿ya? Ahora, la cúrcuma, este también es un colorante. Es un colorcito amarillo. Los monjas y ninjas, se les ha decidido la naranja. Con cúrcuma. Y a base de cúrcuma, una línea natural. Ya, ahora, tengo una cúrcuma, vamos a rellenar nuestro pimiento y nuestro zapato. Vivir, rellena la pimentación, usted siga votando por José Miguel Viñuela. Queremos llegar hoy día hasta los 20, y ojalá subirlo. Javier, te quiero decir que más ratito, sin interrupciones, sin interrupciones. Te quiero decir que más ratito vamos a dar un nuevo cómputo. No está fácil la cosa, ¿verdad? Queremos pedirle toda la ayuda. No entendemos, a ratos bajamos. No entendemos, por favor, lo necesitamos en todas las partes de Chile. Yo quiero ser el embajador de los Huachacas, lo digo de corazón. De corazón, muy en serio. Me siento orgulloso de estar en la terna de los Huachacas. De ser chileno, de la comida popular, de reírnos a estajo, de pasarlo bien. Necesitamos su voto, por favor. Nos encantaría poder subir. Vamos a darle mensaje con todos los integrantes del programa. ¿No sabe lo importante que sería para mí ser rey Huachaca? Y coronarlo junto a la reina Huachaca también, mi querida Javier Acosta. Es verdad. Quiero ser con pipa, quiero serlo. Javier Acosta se lo merece, queremos que Javier Acosta sea rey con pipa. Nos encantaría como programa, como mucho gusto. Hemos trabajado y estamos con las filas muy puestas para ayudar a Javier Acosta en esta campaña. No está fácil. No está fácil. Como dijo un amigo, ¡levántate, papito! Vamos, que tenemos que ir a votar. No está fácil, pero sabemos que podemos... Hay grandes rivales, está salpada, está abuelizador, pero yo quiero decir una cosa. Papito, mamita, tú que estás en la casa, tía, que usted que está barriendo haciendo el desayuno. Abuelita, levántate, abuelita, que hay que ir a votar. Un ciber café, pesca el mouse, más conocido como ratón. Vote ahí en www.huachaca.cl. Si tiene problemas, yo le ayudo, le hago una cosa particular para que vote por mí. Lo necesito, huachaca.cl. Así la gente, los ciber café. Vamos a seguir como, por supuesto, queremos que José, queremos que sea increíble. Por favor, ayúdenos. De verdad, queremos que José Miguel sea... Levantate, abuelita, ese es nuestro slogan. Hemos rellenado por mientras los amigos italianos y también los inventores. Y más, José, José, escúchame. José, si tú le necesitas, la cocina hago dos veces al día, si quieres. Y tres veces más. Compadre, vamos. Yo estoy dispuesto a hacer tres cocinadas. ¿Podemos comprometer una cocina para varios huachacas, o no? Sí. Podemos hacer una cocina en el paseo, un mamo, peleemos el cable con algo, vamos a la primera. Si usted quiera cocinar, lo que sea, divíse, nos ofrece. Por favor, levántate, abuelita, que hay que ir a votar. Levántate, amiga mía, levántate, amigo. Levántate y ve, como dijo alguien ahí. Ve a votar al computador huachaca.cl, por favor. Ya, José, pero... Sí, perdona, compadre. Sí, sí, vamos a ver. Mientras tanto, mientras conversamos y hacemos campaña, rellenamos todos los pimentones, rellenamos los sabios italianos y le echamos un quesito arriba. Le echamos, bueno, dijo, va parando, dijo el amor. Va al horno. El horno, al horno, al horno. Lo bailan. ¡Qué rico! ¡Sí, sí, sí, sí! Este es nuestro plato. Oye, José, para ti. Y un anticipo de tu celebración. Concierto que vamos a ganar. Oye, al horno, una 30 minutos para que se cocine bien. Gracias a Gourmet, tremendo. Miren lo que tenemos acá. Un aplauso para ti, tiene la chica. ¡Bravo, Lidia! ¡Vamos, que se puede!